La mujer más guapa de Puerto Viejo, mira, Valeria Mosquera, de esta tremenda pinta, qué linda, qué hermosa, más nomás por acá que está ese propio ahí, ya no vas a hacer bulla, ya ahí, ya ahí parecía aquí, Valeria, una vueltita, claro, pero despacio, a ver despacio, vea, todo eso puede ser suyo, ahí como ven ustedes, ejercicio, ustedes ejercicio, claro que sí, todo que hay, cada que te pasa, que tenía 16 años, hace ejercicio, hago ejercicio, para qué, para sacar, para sacar el músculo, siempre he sido flaca, pero siempre me ha gustado tener músculos, y usted ha participado aquí en algún concurso, no, 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 siempre empírica, o sea, me gusta hacerlo porque es un hobby para mí, o sea, hacer ejercicio todos los días, es bonito, pero ahí, ¿estás casado o soltera? Soltera, no, ¿cuántos añitos? Sí le puedo preguntarle? No, ¿cuántos añitos? No, no, ¿cuántos añitos? ¿cuántos añitos? No, bueno, pero ustedes les ven bien, ¿cuántos añitos? Usted le pongo unos 23, 23 años, y guapa, ya qué se dedica. ¿Ahorita?, bueno, pues, me vine a ver a Manta, ya el puerto viejo, tenía una tienda de ropa, Pero la tuve que cerrar por el tema de la pandemia Ahorita es complicado El tema de la ropa Entonces yo creí que la mejor decisión Era cerrarla Y me vine a buscar otros rumbos ¿Y ahora vas a ser dedicado a las redes sociales? Sí, ahorita estoy en redes sociales ¿En qué tiempo tiene? Un mes ¿Y cuántos seguidores tienen en un mes? Ni sé, pero ahí estamos Así que síganme en mi página ¿Ya tiene cuánto? Unos 300 mil Síganme en mi página, Valeria Mosquera Y también en mi Instagram como Valemosquera92 Ahí siempre estoy estudiando contenidos chéveres De todo, variado Cocina, retos, ejercicios Un poquito de hablar de la vida De la vida ajena No, no, no de la vida ajena Sino como que hablar de experiencias De cosas chéveres Y no ha hablado de experiencias con su pareja, no Con su enamorado Todavía no toca ese tema, ¿sabes? Pero a la gente le encanta eso Y debe tocar su tema Porque esos temas son chéveres Pero sin nombrarlo a los manos Claro, pues no No, pues eso no, no sé Después reclaman Después sí Que estás hablando de mí No, puede ser Puede ser que salga uno por ahí Hablando alguno Porque a mí me contaron Que una vez usted había salido corriendo Allá en portugués En bikini ¿Fue verdad o no? Sí Sí ¿Y por qué hizo eso? Porque hice un reto con mi amigo Davis Entonces yo lo perdí Y me tocó cumplir Salí corriendo por toda la avenida Manaví Me fui hasta la rotonda Y llegamos Hasta el parque de la rotonda Hasta el parque de la rotonda En bikini En bikini, sí ¿Y su familia no dijo nada? No, no, no Para nada Es que yo Si tú No, no